Hola niños y niñas, soy la tía Cristi y hoy les doy la bienvenida a la cuarta clase de la tercera fase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Sean todos bienvenidos. Bien, ahora debemos recordar qué fue lo que hicimos en la clase anterior. ¿Alguien lo recuerda? Conocimos a niños y a niñas de diferentes partes del mundo y llegamos a la conclusión de que tenemos muchas diferencias, pero igualmente tenemos muchas similitudes, como cuando vimos y escuchamos el cuento distintos pero iguales. Es momento de conocer el tema que nos toca hablar de orientación y este tema se ha hablado durante toda la semana, ¿cierto? En lenguaje con la tía Connie y la tía Norma, en matemática con la tía Jimena y la tía Maca y en ciencias naturales con las tías Anitas, ¿cierto? Han visto que las familias pueden ser muy diversas, pueden ser grandes familias o familias pequeñitas y también pueden tener diversos integrantes. ¿Cómo es tu familia? Lo importante en una familia es el amor, el respeto y que cada uno de los integrantes cuida al otro. Ahora te vamos a invitar a que en una hoja de cuaderno o de blog o donde tengas para hacer un dibujo, realices a tu familia. Dibújalos a todos. Recuerda, piensa quiénes son esos seres que te quieren y te cuidan día a día. Luego deberás enviar esa imagen a través de una fotografía a los whatsapp o correos electrónicos de tus profesoras. Ahora conoceremos el objetivo de la clase del día de hoy. Pongan mucha atención. El objetivo es conocer a personajes chilenos importantes y sus aportes al país. Como te dije, en el objetivo conoceremos a seis importantes chilenos para nuestro país. Conoceremos a Violeta Parra, San Alberto Hurtado, Gabriela Mistral, Tomás González, Eloisa Díaz y el presidente Pedro Aguirre Cerda. Ahora te voy a invitar a que veamos un video de Violeta Parra. ¡Pon mucha atención! El humano está formado. El humano está formado. El humano está formado. De un espíritu, de un espíritu y un espíritu y un cuerpo. De 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 un corazón, de un corazón que palpita al son de, al son de los sentimientos. El humano está formado. 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 El humano está formado ¿Les gustó el video? ¿Y la canción? Lindo, ¿cierto? ¿Les pusieron atención a la canción? Sí, la persona que cantaba era Violeta Parra. Ahora te voy a contar un poco sobre ella. Ella es Violeta Parra. Violeta Parra nació en el año 1917 en un lugar que se llama San Fabián, en Chile. Ella era una gran folclorista. Folclorista es que tocaba y cantaba folclor. Tocaba guitarra, algunos otros instrumentos y cantaba. Ella también, aparte de ser una gran artista en lo musical, también era una gran artista en las pinturas. Ella fue la primera artista chilena que presentó en solitario en este museo que está aquí, que se llama el Louvre, que está en Francia. Es un lugar muy precioso. Y ella, hace muchos años atrás, fue la primera chilena en poner aquí sus obras de arte. Eso es muy importante. También, tan importante fue Violeta Parra y es hasta el día de hoy que, por ejemplo, en Google, este buscador de internet le hizo esta imagen muy bonita cuando se celebró su natalicio en el año número 100. O sea, cuando hubiera cumplido 100 años. ¿Ya? Muy precioso. Y mira, y aquí te coloqué una parte de una canción que dice Clavelina Roja para mi pasión. Y es una canción que la estamos escuchando de fondo. Ahora, te voy a invitar a ver un video de otro personaje muy importante para nuestro país y a la vuelta lo comentamos. 118 años del Padre Hurtado Nace el 22 de enero de 1901 en Viña del Mar. A los 4 años de edad fallece su padre trasladándose a Santiago. Fue estudiante becado del Colegio San Ignacio de Alonso de Ovalle. Entró a estudiar leyes en 1918 y participó en movimientos sociales. Luego, en 1923, ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús en Chillán. Para concluir, con su ordenación como sacerdote en 1933. Fue profesor en el Colegio San Ignacio. Desde 1936, junto a todos sus trabajos, recorría las calles de Santiago ayudando a niños vagabundos. En 1944, tiene un encuentro con un mendigo que cambia su vida y la de todo Chile. A los pocos días de ese encuentro, fundó el Hogar de Cristo para acoger a los más pobres de Chile. Tras una corta vida llena de entrega y trabajo, en 1950 enferma gravemente de cáncer. 118 años del padre Hurtado. Bien, en el video vimos a un hombre que se llama Albert Hurtado. Él fue un sacerdote muy importante en nuestro país que ahora ya no es el sacerdote Albert Hurtado. Hace algunos años, él se canonizó. ¿Qué significa esto? Que ahora él es un santo. Mira, San Alberto Hurtado fue una persona que trabajó por el bien de las personas que más lo necesitaban. Por gente que a veces no tenía para comer. En esa época había mucha gente que no tenía para comprar su alimento. Vivían en las calles, pasaban muchas penas. Pero él era una persona muy buena. Mira, tenía esta camineta verde, que aquí la pueden ver. Aquí está San Alberto Hurtado cuando era un sacerdote con niños que él ayudaba de la época. Mira. Y aquí hay una imagen de él trabajando. ¿Trabajando para el qué, dirán ustedes? En el hogar de Cristo. ¿Lo han escuchado alguna vez? El hogar de Cristo. Es un lugar donde va gente que no tiene casa y los ayudan. Les dan comida, les dan un lugar donde dormir. A veces cuando hace mucho frío en el invierno abren las puertas del hogar de Cristo y la gente que no tiene casa va y duerme ahí. Porque ahí le entregan un lugar calentito para dormir, le dan un cafecito y algunas cositas para comer. Mira. Él lamentablemente murió joven. Tenía cáncer y murió. Pero él al morir empezó a hacer milagros. Entonces por eso después él a él lo canonizaron y se volvió un santo. Es el santo de Chile. Junto con la Santa Teresita. Ahora vamos a ver a otro personaje importante para nuestro país. Vamos a ver quién será. Ah. ¿La conocen? ¿La han visto en algún lugar? Yo les voy a mostrar dónde la han visto. Yo creo que la han visto. Miren. Está aquí en el billete lo ven bien. Espero que se vea bien. En el billete de cinco mil pesos de Chile aparece la misma señora que está ahí. ¿Se dan cuenta? Es la misma. Mira. ¿Alguien sabe cómo se llama ella? Ella se llama Gabriela Mistral. Ella fue una poetisa muy importante en nuestro país. ¿Qué significa ser poetisa? Que escribe poemas. Muy bien. Pero aparte de ser una poetisa muy importante ella era profesora. Sí. Igual como tus tías acá del colegio. Era una profesora. Y mira. Acá dice Lucila Godoy Alcayaga. Ah. Ese era su nombre real. Sí. Porque hay algunos escritores que se colocan unos nombres de mentiritas. para que los nombren por ese nombre. Hay otro poeta también chileno que lo conocíamos por otro nombre por un seudónimo. Pablo Neruda. Él no se llamaba así. Su nombre real es Naftali Reyes. ¿Ya? Entonces Gabriela Mistral era su seudónimo pero se llamaba Lucila Godoy Alcayaga. Ella también aparte de ser una poetisa importante de una profesora muy buena. Ella fue nombrada cónsul en Nueva York en 1953 en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir ser cónsul? Cónsul es una persona que representa por ejemplo de aquí de Chile se va a otro país a vivir y representa Chile en ese país. ¿Ya? Eso es un cargo muy importante. También te fijas mira aquí está esto que es parecido a lo que vimos de Violeta Parra en Google este buscador importante mundial le hizo esta imagen preciosa que ven ustedes aquí en conmemoración a alguna fecha importante de Gabriela Mistral. Ahora vamos a conocer a otro importante personaje de nuestro país este es Tomás González ¿lo conocen? Tomás González es un importante gimnasta nacional o sea chileno ¿cierto? Mira ahí está con sus medallas él ha ganado muchas medallas es un gimnasta muy bueno mira para acá en este video aparece Tomás González realizando una rutina tan buena y que nadie nunca la había hecho que ahora ese salto tiene su nombre fíjense en este salto es un salto triple mortal a mí me daría miedo hacer eso no podría mírenlo de nuevo es tan importante como les digo que nunca nadie se había atrevido a hacerlo y él a base de su esfuerzo de su perseverancia lo logró y ahora ese salto se llama Tomás González aparte que él ha ganado muchas medallas en los Juegos Panamericanos del año 2007 Tomás González obtuvo dos medallas en gimnasia plata en salto y bronce en suelo con estos resultados se convirtió en el primer chileno en ganar medallas en esta disciplina o sea él ha hecho varias cosas en su disciplina o sea en la gimnasia importantes y que ha llevado a destacar a nuestro país ahora te invito a que veamos un video de otra persona muy importante para nuestro país atentos mujeres famosas como mi mamá ¿quién será? guanile guano te lo dirá aunque tú no lo creas hace casi cien años no había doctoras mujeres en ningún país de América Latina hasta que una se atrevió a cambiar la historia y sucedió muy al sur de América en un país flaquito y largo llamado Chile ella es importante porque fue la primera que logró graduarse de médico y así inspiró a millones de mujeres que hoy son doctoras también ¿y qué hacen las doctoras? ellas curan a las personas deben estudiar mucho porque tienen que aprender sobre todas las partes del cuerpo y cómo prevenir y curar las enfermedades son personas a quienes les gusta ayudar a los demás por eso son muy importantes no hay profesiones que sean para hombres y otras para mujeres las mujeres pueden hacer todo lo que pueden hacer los hombres Juana la iguana está vestida como Eloisa Díaz la primera doctora de Latinoamérica interesante el video que vimos cierto es de una mujer una mujer que nació hace muchos años atrás como en el 1800 y algo 1800 y es mucho tiempo atrás ella se llamaba Eloisa Díaz Eloisa Díaz fue una persona muy importante en nuestro país fue la primera en hacer algo ¿saben qué fue? ya tienen que saberlo porque vieron el video ¿cierto? Eloisa Díaz fue la primera mujer en Chile en ser médico mira en esta imagen de acá se pueden dar cuenta que ella está ahí solita ahí está Eloisa los demás eran puros hombres en esa época las mujeres no podían estudiar algunas sí y tampoco podían estudiar todo lo que quisieran habían cosas que eran solamente para hombres y otras que eran solamente para mujeres así era la vida antes niños y niñas menos mal que ya no es así ahora vemos a muchas mujeres doctores ¿cierto? doctores y doctoras ¿sí? tú has ido al consultorio al hospital ¿te ha atendido un hombre o una mujer? antes imagínate que ella fue la primera antes de ella eran solo hombres no había más así que ella es muy importante porque después de ella vinieron muchas mujeres a estudiar medicina mujeres chilenas ¿cierto? y en otros países del mundo pero mira en el video que vimos también aprendimos que ella fue la primera mujer en Latinoamérica ¿te acuerdas que en las clases anteriores vimos los continentes? Latinoamérica es América del Sur donde está nuestro país Chile Argentina Colombia Brasil Perú Bolivia Venezuela entre otros países y en ninguno de esos países había una mujer médico ninguno 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 hasta que ella se decidió y se puso a estudiar medicina es una carrera muy difícil porque como ya vieron tienen que aprender todas las enfermedades que te pueden dar y todas las soluciones que tiene esa enfermedad ¿cierto? entonces por eso Eloisa Díaz es una persona muy importante en nuestro país ahora vamos a conocer a este presidente vamos a pararlo acá porque no se ve bien mientras se transmite este presidente se llamaba Pedro Aguirre Cerda este señor mira fue electo en el año 1939 aparte de ser presidente era abogado y también era profesor fue profesor en dos colegios que son todavía que existen y que a lo mejor ustedes han escuchado por ahí nombrar a veces en la televisión o en la radio en el colegio Instituto Nacional y en el Barros Burgot y ustedes dirán ¿por qué la tía Cristina y la tía Alejandra pusieron a un presidente aquí en personaje importante y solo a uno y no a todos? porque mira esta frase es muy importante gobernar es educar les voy a nombrar unas palabras que él dijo en el año 1939 en un discurso que dio educación laica con el fin de garantizar la libertad de conciencia y hacer que nada perturbe el espíritu del niño durante el periodo formativo o sea que los niños se deben dedicar a estudiar y a aprender ¿cierto? pero ¿por qué? ustedes dicen ¿por qué dirá eso si nosotros hacemos eso ¿cierto? en esta época sí pero antiguamente habían los niños tenían que trabajar no como ahora que ustedes se dedican a estudiar a ser felices y hacer sus responsabilidades que les corresponden su hogar ¿cierto? antes los niños trabajaban entonces él le dio el énfasis a la educación a que los niños deben estar en la escuela aprender ¿cierto? compartir con los demás pero por sobre todo esta frase que le encuentro muy linda gobernar es educar entonces nosotras con la tía Alejandra pusimos a este personaje acá porque es muy importante a nivel nacional ¿cierto? y les da de elección a todos nuestros presidentes que han pasado en Chile en que el foco está en la educación y sobre todo en la educación de nuestros niños y niñas ahora realizaremos un resumen de los personajes vistos el día de hoy la primera persona que conocimos fue Violeta Parra Violeta Parra fue una mujer muy importante en lo artístico en Chile ella era una folclorista cantante tocaba la guitarra era una recopiladora de canciones y aparte ella también tenía su lado artístico en lo manual ella fue la primera mujer chilena bueno persona porque tampoco ningún hombre lo había hecho antes la primera persona chilena que nos representó en el Louvre en Francia ella llevó su arte para allá y presentó en solitario después de ella conocimos a San Alberto tortado ahí está con su camioneta verde ayudando a los más pobres él en vida fundó el hogar de Cristo que es un lugar donde va la gente que no tiene para comer o no tiene casa y se refugia ahí luego de eso él falleció se fue al cielito ¿cierto? y desde ahí empezó a realizar milagros a las personas que se lo pedían que le rezaban a él entonces se convirtió en santo y ahora es San Alberto Hurtado luego de San Alberto Hurtado conocimos a Tomás González Tomás González es un importante gimnasta chileno tan importante que realizó una pirueta muy impresionante que nunca nadie había hecho y le pusieron su nombre aparte él ha ganado muchas medallas para nuestro país luego conocimos a Gabriela Mistral Gabriela Mistral fue una profesora y poetisa chilena también ganó el Nobel de Literatura y otra cosa importante que hizo esta mujer fue ser cónsul de Chile en Nueva York recuerda que ser cónsul era una persona que se iba a vivir a otro país y representaba a un país completo luego de Gabriela Mistral conocimos a Eloisa Díaz Eloisa Díaz fue una mujer muy importante para nuestro país y para Latinoamérica porque fue la primera mujer médico en nuestro continente en América del Sur la primera mujer médico después de ella vinieron muchas mujeres médico más finalmente conocimos al presidente Pedro Aguirre Cerda el cual en su mandato de presidencia le dio un énfasis muy importante a la educación de los niños y de las niñas en nuestro país hoy conocimos a seis personajes importantes en nuestro país eran seis chilenos que realizaron distintas contribuciones importantes para nuestro país que los hacen destacar a ellos y a nosotros en el mundo ahora te voy a presentar unas preguntas que deberás responder con el adulto que estás ahí debes ir parando el video para poder responder estas preguntas pregunta número uno ¿qué aprendieron hoy? número dos ¿qué personajes chilenos conocieron? recuerda ir deteniendo el video número tres ¿por qué creen que son importantes estos personajes para el país? número cuatro ¿qué aportes realizaron estas personas? muy bien ahora vamos a conocer cuál es el ticket de salida de esta clase van a realizar la actividad de evaluación de la página 113 esta que está aquí ya que dice investiga un personaje importante de Chile en el pasado o en la actualidad para ello utiliza la siguiente ficha deberán copiar esta ficha en su cuaderno e ir completando mi personaje se llama nació en la ciudad nació en el año y su contribución o sea qué hizo importante él que lo hace destacar de los demás chilenos ¿ya? y también recuerda enviar el dibujo de tu familia ese también es un ticket de salida lo deben enviar junto con esta tarea llegamos al término de la clase niños y niñas les quiero dar las felicitaciones porque ellos realizaron un trabajo excelente y aparte súper bacán nos vemos la otra semana recuerden seguir cuidándose del coronavirus chao